No, no es falta, es necesario. ¿Aquí te lo comías? ¿Salimos? Tranquilo, Santi. ¡Vamos a buscar en el medio, Johnny! ¡Abrí por afuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Dale, Axel! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Bien, Axel! ¡Anda a buscar! ¡Ahora sí, pasó! ¡Pasó, Santi! ¡Pasó! ¡Tirad antes, Maxi! ¡Avante, tirad de una! ¡Avante! ¡Solo! ¡Avante! 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 ¡Vamos! 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 Ahora sí, categoría 2010, lo van a llegar a 3-1 a 0. El centro que viene está solito, tan solo que estaba que estaba en offside. Sale jugando de atrás, el bochazo largo arriba, pasa de largo el balón, intenta por el medio, otro rechazo más. Intenta Toto, se eleva afuera, lateral para atrás, saca nomás, arriba va. Pasa de largo el balón, intenta Johnny, se la tiran para Johnny, buena, puede ser buena esta. Y va nomás, por ahí viene el cuerpo, se pone de frente al árbol, le pegó, lo trabaron justo a Johnny. Trabaron justito, pelota afuera. Al córner, 9 de los minutos, vendrá centro sobre el área y va a buscar el segundo. Cortita la pie de Benja, pero va a venir al área, centro que viene al área. Arriba el cabezazo, gol, gol, entró solito Johnny, que no pudo antes pero hacia ahora. Primer palo y a cobrar, lo gana 2-0 Atlas. Bueno, el cabezazo de Jory, lo gana 2-0. El bochazo de Toto la tira arriba para Puerto, a ver si llega. Va a venir al centro, lo toca justito desde atrás. Le va a buscar Puerto que pierde 2-0. Levanta la mano, centro que viene al área. Arriba va, el rechazo justo. Le quedó el rebote, rechaza y quiere venir de contra atrás. Le pega hacia arriba, pica el balón. Ahora viene el zaguero de Puerto, sale jugando bien por el medio. Quiere venir de contra. Hacia arriba pero no puede. Va Axel, la tira se adelanta a ver si llega Johnny. Le mete velocidad, puede ser, lo cubre Toto. No llegó, pelota afuera. Sale jugando, la gente de Puerto es de atrás, lo pierde 2-0. Tira, rebote en Johnny. Le va a quedar el rebote, puede ser bueno. Le pegó al arco de una. Gol, gol de Atlas, entró pidiendo permiso. Qué bueno el remate. Desde afuera, el 3-0. Para Atlas. De Román. Puso justita. Y va Atlas nomás, eh. Ambicioso. Ponerla a Daraujo, la tira adelante. El rechazo para el medio. Traba y gana. El arquero que la agarra. Saca el arquero, tira hacia arriba. Intenta por el costado, el lateral. Para Puerto Nuevo. Saca nomás arriba. El rechazo otra vez afuera. Axel la tiró, el autor del gol del tercero. Viene al medio el balón. Intenta la gente de Puerto. El rechazo que va. Al medio viene. Otro rechazo más. La busca Johnny. Hasta ahí abajo. La meten al área de nuevo. Uy, mal pique. Intentó para el luego, le quedó. La agarró mordida. Cabal la tiró afuera. Lo tuvo Puerto. Arriba el balón. La busca por el medio. Silva la tira hacia adelante. Para Axel. Cobró Fau. El árbitro, sí señor. Lo cobró para Atlas. Da el bochazo arriba. Arriba no va a ser bochazo. Queda ahí el balón. Pegó desde ahí de lejos. Directo al arco. Seguro el arquero. Arremate de Dilan. Le agarra el uno. Lo gana Atlas 3 a 0. Seguro el defensor. Pica el balón. Me tentiago, pero no puede. Quiso Brandon. Por el medio Axel. Se le va largo. Y ahora quiere venir de contrapuerto. La tiró puede ser buena. Fue un poco larga. Sale Santi desde el arco. Otro bochazo más arriba. De cabeza va. Se va a ir afuera. La tiró Pino afuera. Lateral para Atlas. Saca el lateral. Viene al rebote. Intenta Porto que le perda 3 a 0. La tira adelante. Buena la del 9. Le pica por el medio. La abrieron bien. Para Cabal. Se le va un poco larga. Central al desborde. ¿Rebostó? ¿Fue corner? No. Saqué de arco. Desde el arco marca el árbitro. No. Espera. No. 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 está recuperado ahora el jugador de puerto ahí se levanta bochazo arriba quiere Thiago pero no puede le va a quedar al 9 le rebotó el balón justo para Thiago le pega al arco trabó justito Olmedo pelota afuera fue mala la salida para el medio Leo para afuera para afuera da el córner para puerto busca el descuento lo gana Atlas por 3 a 0 centro que viene al área arriba va pasó de largo le va a quedar el rebote justito lo cerraron le pegó va el arquero Santi seguro perfecto el 1 lo aplaude la gente saca rapidito arriba va en el medio Axel la bajó bien el autor del tercero la tira para Johnny va de contra va Johnny va entre 3 está muy solo lo trabaron se le fue estaba muy solo al rechazo que viene intentó el jugador de puerto pero no pudo no pudo Toto la venja para sacar del costado saca venja busca Johnny con el pecho al medio queda el rebote va Araujo la traba entre 3 la pierde lo tapará puerto sí señor arriba el balón la peinó intenta parecía plancha sí señor plancha de Nico volvemos 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 el pecho al puerto lo sigue prendiendo 3 a 0 pero un llamado de atención lateral para puerto ahí va el balón le gana la espalda de nuevo centro que viene al área Pico pudo ser buena mago sale el arquero no lo pudo aprovechar de nuevo lo tuvo de nuevo puerto que está desaprovechando ocasiones lo sigue perdiendo 3 a 0 Pico al balón la busca Johnny pasa de largo puede ser bueno de contra se viene le pegó al arco desde ahí gol gol de Atlas de contra Romal lo hizo de contra por arriba del arquero buenísima la definición lo gana 4 a 0 porque se adelantan y después vuelven atrás cuando el cara agarra la pelota no se puede adelantar cuidado atrás adelante el balón pasó de largo saca el arquero Silva en el medio va a romar el autor del cuarto gancho para el medio viene para Johnny le quedó atrás estaba adelantado tan solo que estaba adelantado saca nomás saca nomás rechazo de Brandon intenta pero no puede pateado en el medio va a Brandon de nuevo la tira buena le va a dar con lo trabaron justo Araujo otra vez la mete Johnny de espaldas la baja de rodilla otro rechazo que viene quiere salir de atrás puerto de contra otro pelotazo largo cierra por atrás Nico ahora sí ahora sí Nico cerró bien pelota afuera y va a venir al medio el balón pasó de largo se la saque desde el arco 20 de los minutos arriba el balón hasta ahí vino Johnny buscarlo la parada de espaldas paró con la mano tiro libre le da el zurdo la meta al área arriba va pasó de largo ahí quedó el rebote el rechazo justito la meten arriba quiere salir de contra centro al área otro rechazo más pica el balón se mete en el área puede ser buena qué bien que la hizo le pegó buena la del 9 obtuvo puerto de nuevo no lo pudo concretar sale rapidito jugando con Brandon la tira arriba para Nico lo marca justito rebota la pelota Benja se le fue lateral para puerto mira al medio intenta el rechazo intenta Silva tira Toto arriba para puerto la baja cabal no puede otra vez Silva pone bien el cuerpo se le va un poquito larga le mete desde atrás espera Brandon en el medio tira Benja para atrás sale jugando la agarra mordida la pudo agarrar Benja la agarra mordida Almedo intenta Almedo que la saca afuera de nuevo va por el costado pica el balón de nuevo Almedo que la saca pica el balón no puede Johnny dejó una mala pasada el rebote el lateral para puerto que lo peor de 4 a 0 saca el lateral viene pasa largo otra vez Almedo que doy el balón sale Santi seguro el 1 de Atlas saca arriba buscándolo Johnny pasa de largo el balón la busca por atrás tira Axel pero no puede Totoro en el medio para Puerto Nuevo la mete hacia adelante la abre para el costado lindo el centro al área se mete 3 seguro va solito el arquero el arquero de nuevo no puede Puerto no puede con Santi que buena pelota que sacó ya estaban todos gritando pero no acá estoy yo dijo Santi que está atrás de contra tiran hacia adelante otro rechazo así le queda Román va Román nomás nuevo para Johnny el rechazo Felipe que le pega arriba le cabeza bien Axel intenta Johnny le meten desde atrás nada dice el árbitro dice que siga que estaba al lado le mete Toto y otra contra más y quiere aprovecharla de nuevo va sale Santi Valdeo por arriba ahora sí el gol de Puerto ahora sí el gol de Puerto les cuento un lindo gol por arriba de su número 9 4 a 1 lo tuvo en varias oportunidades ahora sí pudo definir vamos venja vamos venja Marejo cerrarte vos tenés que cerrarte Se recupera el número 9, Johnny, con un golpe, el número 9 de Atlas. Ahora César pone Johnny, el gol de Benja del número 9 de Atlas, que lo pierde 4-1. Saca Araujo, pelota hacia atrás. Con Silva se eleva a largo y lo busca a puerto, que quiere aprovechar su momento. Otra vez para el medio. Le puede quedar, queda de frente al arco. Silva puede ser bueno, le pegó, lo trabaron justo. Lo tuvo de nuevo a puerto. Le quiere aprovechar el momento. Del córner de cabal, 4-1, pero llegó varias veces puerto. La ventaja es que se hace un poco larga, fue muy efectivo a Atlas. Lo voy a buscar de arriba para checar la diferencia, la orden del árbitro. Centro que viene al área. Arriba va, pasó a largo para quedar el rebote de chilena. Justita la sacó. Lo tuvo puerto de nuevo. A pesar de la distancia en el resultado, está bien, está metido en el partido. 27, centro que viene, primer palo, quedó ahí el balón. El cabezazo de nuevo de cabezo, el rechazo de nuevo en el área. A meter adentro de nuevo. Rechaza, queda ahí, sale jugando bien. Le pone bien el cuerpo. Traban ahí, se vuelve trabado el partido. Rechazo, pero vino para el medio. Toto que la mete, otro rechazo más. A ver, será Toto. Sale jugando y quiere venir de contra, viene Axel. Traban bien justito. Fica el balón. Viene para el medio, viene para Toto. La tira para el medio. Traban, otro rechazo, se la quiere sacar de encima. Va a acabar, se le va un poco larga. Va pura Araujo. Quedó en cancha. Bueno, la de Araujo. Se tira al piso. Gracias. 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 Gracias.